hoy nos encontramos haciendo otro vídeo de las tablas de rojo como seleccionar los pasos de roca en un torno en este caso hablaremos del torno harrison modelo m 400 bien las tablas de roca pues vienen acá vamos a explicar cómo seleccionar las diferentes posiciones de la palanca y vamos a ver el tren de ruedas también y también la palanca que activa que activa la roca que debe de estar ahí este elemento que está aquí es la lira en donde va a estar montado el tren de ruedas que va a lograr o que va a enlazar el usido principal con la caja para lograr diferentes pasos de roca igual que explicamos en el vídeo anterior se pueden intercambiar algunas ruedas con diferentes dientes para lograr pasos de roca diferente entonces aquí podemos ver las diferentes ruedas como engrana este es algo físico real pero hay que aprender también a leer la cinemática la cadena cinemática entonces este este de acá engrana con este en este mismo en este mismo eje está montado este otro engranaje que va con este entonces que estos piñones son intercambiables y se le pueden ajustar en esta lira en esta lira donde se monta verdad entonces nosotros aquí tenemos la caja de rosca esta es la tabla esta es la caja de rosca y pues vamos a saber cómo seleccionar bien aquí tenemos la tabla entonces todo esto que está acá es la tabla de rosca en pulgadas todo esto de acá es en pulgadas y todo esto que está acá o sea esto que viene acá es en milímetros en este caso este modelo de torno puede traer tres trenes de ruedas de tres posiciones diferentes el tren de ruedas que es el f el g y el h que no está acá pero que lo vamos a ver más adelante más adelante entonces el tren de rueda f logra estos pasos igualmente estos pasos el tren de ruedaje logra estos pasos en pulgada en el caso del milímetro el f logra estos pasos estos pasos que están aquí y el tren de ruedaje logra estos pasos que están acá ahora bien acercamos a la cámara por favor si quisiéramos lograr un paso en pulgada como ejemplo 10 hilos por pulgada dice que debe de estar la posición de palanca a r 4 y la palabra y la letra y debe de estar estas cuatro palanca en posición para poder lograr 11 hilos por pulgada si quisiéramos lograr por ejemplo 24 hilos por pulgada nos venimos acá aquí está el 24 hilos por pulgada y para que logremos ese paso nosotros debemos de posesionar a ese 6 y la letra y ahora vamos a hacer un ejemplo rápidamente en milímetros en el de milímetros es bastante similar si quisiéramos por ejemplo el 1.75 para lograr un paso de 1.75 debemos de posicionar la palanca b s 8 y w estas son las letras que debo de tener seleccionar en la palanca para lograr un paso de 1.75 si quisiera otro paso como por ejemplo 4.5 por poner otro ejemplo debe de estar que quita el 4.5 entonces vengo y las posiciones que deben de tener es ps 2 w ahora venimos cuáles son esas palancas las palancas que nosotros vamos a posicionar son estas que están acá entonces cuando me habla de la letra pues esta palanca me puede seleccionar tres letras a b y c esta palanca me puede seleccionar tres letras r s y t y esta que está acá me puede ser que tiene cinco posiciones diferentes w x y y z entonces para roscas en este caso en pulgada es la letra y para rosca en milímetros es la letra w este selector me logra ocho posiciones diferentes entonces uno va a ir girando y seleccionando el número que convenga ahí en la máquina del 1 al 8 aquí nosotros cuando hablamos de tren de ruedas efe el g y el h son estos que están acá por favor acerca la cámara que se vea bien y más cerca más cerca ahí ahí entonces el tren de ruedas efe está compuesto por un piñoncito de 28 dientes con uno de 72 en ese mismo en esta monta uno de 66 que engrana con uno de 96 el tren de ruedas que está compuesto por un piñón de 56 dientes en el eje primario en la lira deberá estar montado en el mismo dedo o en el mismo sillón uno de 72 que engrana con el de 56 y en ese debe estar uno de 66 que engrana con uno de 48 el tren de ruedas h lo compone uno de 44 que engrana con uno de 72 y uno de 66 que engrana con uno de 48 esos son los trenes de ruedas que puede lograrse en este en este torno harrison m 400 23 trenes de ruedas que nosotros podemos montar para poder lograr pasos de rosca de roscas en milímetros ronca en pulgada y ronca que ya sean el ejemplo que tenemos aquí modulares y diametral piso haremos un ejemplo de selección un ejemplo cualquiera que está acá en la tabla un ejemplo vamos a poner 13 hilos por pulgada para lograr 13 hilos por pulgada deben estar en las diferentes posiciones acá como indica en la tabla debe estar la letra a r 7 y la y griega verdad entonces cuando dice la letra debe estar seleccionado aquí en la letra después de la letra dice que debe de estar seleccionada la letra r venimos acá a la letra r después de la letra r acá el selector debe de estar en el número 7 para que se vea la selección del número cuando estos es vamos a decir así se pegan es porque no engrana los dientes significa que debemos de mover el choc o encenderlo en el caso de la caja de avance del paso de rocar el cambio se puede hacer con el motor encendido las velocidades no pero en la base sí entonces aquí dice que debemos de poner el número 7 y como está en este caso se ve el número 7 y dice miren número 7 correcto y de último debe estar la letra y si nosotros venimos como podemos observar si tenemos nosotros la otra letra que no sea la y el que va a estar funcionando ese lucido de cilindrar ahí tenés correcto ahí tenés la cámara bien entonces como podemos observar que está funcionando el lucido de cilindrar nosotros debemos seleccionar la letra y para que comience a hacer a funcionar también el lucido de roscar si lucido de roscar no está funcionando no vamos a poder lograr un paso ahora solo ya después de haber seleccionado las velocidades y haber ubicado la palanca en las posiciones que corresponden viene a seleccionar o a activar la palanca de rosca y como en el otro torno la cámara el símbolo de rosca siempre es similar que tenemos un símbolo que indica que la tuerca está la tuerca partida está desactivada y acá abajo tenemos el símbolo en donde indica que la tuerca está engranada con el de rosca en este señor de acá y por lo tanto está activada cuando lo activo o sea lo cambio de posición vamos a observar de que en grana la tuerca partida sin grana se cierra se abraza lucido de roscar y comienza a llevarse todito esto que está acá todo esto lo comienza a hablar verdad sobre la roja de lucido bien entonces ahora vamos a hacer la prueba encenderé el torno ahí ya tengo encendido el torno activo la palanca y esto allí se activó la palanca y como podemos observar ya comenzó el paso verdad del sencillo si le quitó la activación o sea lo desanclo se pierde el paso como esta es una muestra no hay problema ahora ahí lo vuelvo a anclar vuelve a tomar un paso y ahí podemos observar de que va el automático trabajando del torno así que de esta manera estamos terminando el vídeo en donde estamos explicando cómo seleccionar el paso de rosca según las tablas normalizadas en un torno harrison en este caso este es un harrison modelo modelo m m 400 m 400 no